Y el ganchito acaba adentro, subiendo la pelota Bruno Fittipaldo, delante tiene a Suleimón, ahí aparecía Les López, balón interior de Les López, vaya tapón espectacular el que ha conseguido Conate, Suleimón con el balón interior y colgándose del aro, el 2 más 1, espectacular la jugada, qué bien se ha entendido con Linasson para conseguir la canasta, funcionó la conexión Suleim-Linasson. Le han robado la cartera a Linasson, se intenta marchar en el contraataque Marcelinho Huertas, el balón interior, voy a asistencia de Bruno Fittipaldo para Dani Diez, espectacular la jugada. Más 2 para Iberostar, más 3 para Iberostar Tenerife, San Miguel poniendo la pelota en juego, a su lado Nico Brusino, volón para Nico Brusino, 7, 6, Brusino con la pelota, el triple de Brusino, vaya triplazo de Brusino, espectacular Nico Brusino, le quedan 2 segundos y medio a Iberostar Tenerife, vaya forma de empatar el partido. Marcelinho Huertas, ahí tenemos a la media vuelta, el balón se ha salido, el balón se ha salido, habría sido la victoria si entra la canasta de Giorgi Sermadini. El 2 contra 1 a la media vuelta, Sermadini, a ver qué hace con la pelota, la saca por fuera, el pase extra. Donnerkan, vaya triplazo del norteamericano. Segundo dentro, más 5. 9, 1, 8, 6, segunda prórroga que hemos tenido en esta primera jornada espectacular.